¿Qué es el programa de la Universidad de San Bartolomé? El objetivo siempre ha sido el análisis de la perspectiva práctica como científica de todo lo que se relaciona con el turismo y que nos interesa en estas islas porque tenemos y depositamos en esa industria gran parte de nuestro propio interior bruto. No especialmente que yo conozca y no me consta, pero que normalmente son tratamientos generales de temáticas turísticas que afectan en general a la industria, con distintos ponentes, desde expresidentas hasta destacados empresarios.